Que lo que que lo que mi gente es un R de la casa Se me acaba de De ocurrir algo Este video yo lo voy a subir Osea para ustedes hoy pero yo lo subí ayer Osea lo hice ayer para ustedes Yo Les voy a hacer una pequeña bromita A Alice Voy a hacer credit que ando buscando Novi y vaina aquí A ver que lo que es Yo se que cuando ella vaya este video se va aquí ya full Asi que vamos a ver que lo que es Obviamente Que Osea este video mire mi gente Estamos a 25 o 6 De 2024 Y entonces vamos a planear esto Oye Harley Vamos a planear una vainita Ya ando en camarita Vamos a planear algo A planear que Que Bueno deja ver Como te explico Hacer una pequeña broma A Runcita que tu dices Claro compadre Oye que lo que yo se como voy a hacer la broma Pero mira La broma tiene que ser Osea que mañana El videito que yo voy a subir mañana No verdad Que Que ese sea la broma Entonces pasado mañana Ella va a ver Esto que estamos haciendo ahora Y que lo sea Los resultados Si pero oye Mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Oye que lo que es Como te hablo mucho con ella Lo que vas a hacer es que tú Te le vas a declarar Pero relaja Tú se le relaja Entonces Algum va a estar por ahí Chegueando A ver si ella es real o no Ahí Algum va a ver si ella es real Hasta la muerte Y ya normal ¿Te entiendes? Y entonces Espérate Entonces Sería bueno que ese yo Como Nos conectamos a disco O algo Los tres Y Agarrar Y un por ejemplo Que él la jale Para un lado Para allá Para la arrungar No sé para donde Para donde digan Para donde sea Y que yo lo jalle ahí Y que yo me quille Feo y vaina Con ella A ver que lo que Le damos a hacer paz Ese suyo Bueno Ey Ey Tienes que aportar A lo que Es tu ropera El hueso Ah mira Si tú quieres Oye Pa Que se yo Pa que te ayuden Tú te llevo Tú te llevo Otra gente Yo tengo la idea Ey Yo tengo la idea Oye Que es lo que Tú Le abre un micrófono Y me pere un micrófono A ella O Por Por Chai ¿Cómo no? No Por El micrófono Ay Mi madre Era pa ponerle ley de nuevo A Ron Pa que hable con ella Compay Ya tú sabes Eh Eh No Yo no Porque El hueso Oye Oye Que lo que Se puede ir Vaina Eh El Mapper Con vaina Con reyes ¿Tú entiendes? No se puede Compay Van a su pecia Ellos tienen que ir solo Porque van Van ande yo dos Entonces Cuando Reyes Espérate Espérate Ron Espérate Que reyes Que reyes Me diga Después De que De que Rumbelo Tenía días Diciéndote Lo que Se yo ¿Qué? ¿Tú entiendes? Y Y entonces Mira Sería bueno Sería bueno Ahí Eh Mapper Que tú Le digas De que De que Yo no sé Cómo Cómo Nos se besa De que Vamos a probarlo Porque yo tengo Una novia Y yo quiero Yo quiero Como Enseñar Y vaina ¿Tú entiendes? No se O sea Para cuando Cuando tú Le vayas Del beso Como vamos A estar hablando Por el discor Ahí mismo Ahí mismo Tú agarras Y me dices Ron Dale pa' Aca Dale pa' Aca Y cuando Ya Le di Aceptar El beso Muchacho De que Que yo llegue Ahí mismo No entiendo No Ron Fue el coro Fue el coro Fue un Mira mira Hay que darle Hay que darle Como Como Yo tengo que hacerle La prueba A ver si ella lee Al contigo ¿Te entiendes? Yo quiero Esto lo hago Porque ella me dijo Ella Es verdad Y ella lea Ella lea Si Que ella te dijo Te dijo Que era mi No No Es que En el directo Yo dije Que yo tomo un directo Ella me dijo Dí que La diferencia Es que A mí Las mujeres me quieren Por interés Y dí que Ella te quiere Por ir a ti Y que tú Deje a la carro Dí que Claro Que dijo Ella Si Ella entra El de Smith Y se cura Conmigo Y que tú Que tú Pina Le digo yo Le digo yo Le digo yo Tú eres Eva Así que Yo no soy Eva Yo soy Rosita Ella no sabe Que Eva Nada Yo le Yo le depuraba Ella Por ahora Si te paro Si yo te cuento Los tigres Porque no saben O sea Los tigres No saben Que es lo que Se está moviendo Un día No Un día De esto Yo Si Ella es leal Es el punto Un día De esto Yo hago un video Ahí Explicando Muchachos Yo sé Que los tigres Quieren escuchar Todo Porque ellos Ellos me ven Que ellos hablamos Pero Yo no Como que no 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 le doy la luz verde A los tigres De si si o si no Run ¿Qué es lo que? Yo necesito Que tú como que No sé Tú te vas a dar cuenta Un día Un rato de esto Que se desate la bomba El hueso Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo es? La cacarota Aquí en Gran Vivo Buenas noches Sacando gente Cacarota Ya usted Mentira No mentira Oye lo que pasó La gente Me estaba mandando Pm No yo Yo te tengo grabado Como por 25 minutos Oye Para que tú Tengo una idea Ey yo Dice que ven acá O si no te doy Y aquí en la votación Y yo Oh Y yo fui Muy normal Ya Yo te tenía Perteado a ti Y a Carlos Hace más Hace más Hace más de Más de Más de 40 minutos En total Tenía yo Tú te en vivo Ten Camarita Algo No No Estábamos Intentando La vaina Ah no Pero eso Es una orden Caballero Quiere que salgamos A eso Ahora Dime Pero Pero yo Quiero Primero Hacer la vuelta De la broma Y la vaina ¿Qué tú Dices? La hacemos Primero Yo Yo Quiero que Tú Tú Me hagas Un favor Loco Depende El favor Que sea Dime No Es un favor Fácil Y sencillo Depende Porque a veces Esos favores Sencillos De ustedes Es casi Mucha Un brazo No Yo No cojo Mucho Yo Quiero Que un día De esto Cuando tú Tengas Tiempo Ajá Cuando tú Tengas Cuando tú Tengas Tiempo Y Me grabé Un video Ponme en un carro Para yo Con el BNB Que tú tienes Sí Que te dejan Dudo Es una orden Vale Tu mamá Tienes que agarrarme Un día Que yo entre No es que no me gusta Estar haciendo TP Para usted No A mí no me gusta Que me hagan TP Pero tú Tú me envía un mensaje Y ya yo sé Que lo que es Está heavy Está heavy ¿En qué estado? ¿En qué estado? Estábamos en la bromita Que lo que Vamos a esto ¿Qué está grabando? ¿Tú está grabando todavía? Hace rato No, no, que hay que hacer Mandarle ID de nuevo Para allá Como yo hablo mucho Este es la ID 9 Vamos a espertearlo Pero ¿Dónde lo va a poner Más o menos? Porque nosotros Tenemos que ponernos Un poco Ah, no Ella no tiene Ella no tiene nada Nosotros podemos Y escucharla Sí, sí Ellos es lo que Están peleando Todito En esta base Vamos Dejame donde está Vamos para allá Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos verás? Reyes, vete Reyes Oye Tienes que declarartele Compadre Es su reacción Entonces Va hasta abajo Escuchando todo Ella te la va a hacer Con la rungada Pero Es vi a Boise Compadre Vi a Boise No es ni que creí todo Vamos para allá Nos metemos a Boise A Boise 1 No, no Espera Ella le va a llegar así No hay una No hay un Boise Que uno Que además temo a nosotros En la administración El de la administración Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para la administración Venimos ahora Mi gente Estamos aquí muchachos ¿Qué es lo que? ¿Me escuchan heavy? Nítido Ya ustedes saben Run on top Run roleplay Un bandido de por vida Si te dije Te quiero Me lleve de la emoción ¿Vamos a esto? ¿Qué es lo que? Mira mi amigo hablando Con la Z Está loca Ah, pero ya está Ya está para allá Es el cuello Vamos Invisible Ah, no Yo no lo veo Yo no lo veo Es para mí que se salió Digo, se le salió El juego Obviamente Mal pensado Notativo Enfermos Notativo Mentales Vamos a ver A ver qué es lo que es Entonces Run, ¿por dónde va a hablar? ¿Por el Boise O por la Z? El DH, ¿verdad? Por la discordia Verdad que estoy en la discordia Y yo La costumbre Eso lo estaba haciendo Yo en automático Literal Le me responde Un D Un PM Dale, a ver Velo ahí Te lo dije Fica lo que es Arlin Se salió Vamos a pestear La Runcita A ver Pesteamos La Runcita Aquí Veo que está hablando Con los tigres Aquí Ella es la subjefa De la ganga Por si no sabía Pero dime Qué negocio Ustedes quieren hacer ¿Qué será Lo que están hablando? Cualquier No, no Dame los carros que faltaban Por ti, loco lo que tú mismo tú mismo lograr pero usted sabe todo el nombre loco tengo que atender para el de pm loco la cada y la cuando para adentro ah yo la tengo tengo una buenísima compadre ahí se la meto hoy mismo y tu viste la runa que yo metí compadre la runa no la lexo ese fue mi regalito tu no viste el video de ayer si yo lo vi mi regalo de la runcita love you baby vamos a ver love you baby creativo tan tan creativo tan creativo ya y donde está el ID9 loco que le va a hacer la broma es paloma se salió loco cuando hay una vez cuando hay una vez que se ha confesado no no puedo hablar duro vamos a hacer algo yo voy a ir yo de granada le voy a ser yo loco en verdad está bien yo si tú le dices ven aquí de un pronto tú te vas a poner abajo mira yo le voy a decir si yo dale pa' mi yo me voy pa' un lugar ahora a la residencial pa'c y tú ibas a ser tep pero es que yo lo sé compadre ella ella es te veras yo yo lo comenté va a ir no ya arlin si man los negocios di que de cuentas de spray fire di que por el dinero del juego se aceptan en verdad quegan lo que ellos quieran o eso loco si lo está me van a llorar si que no no hay problema de nosotros a mi me llegan unos cuartos y que que se los guardes yo los voy a devolver a su cuarto no te metan a jugar ancho muchacho después salen barrados dale pa' acá dale pa' acá compadre dale pa' acá dale pa' acá yo te estoy viendo aquí pero donde adiós tú no vas corriendo como en una en una piscina si pero pero yo quiero que tú te me encontras mira en esta piedra en conecte hoy pero que yo estoy invisible ah ok pero tiene que estar arriba no abajo que no te veas le voy a mandar un pm pm ah ahí ahí yo la yo la escucho ahí déjame ponerme aquí abajo también oye que lo que lo que yo tengo planeado es decirle que yo le voy a meter staff y si si se hace novia de mi ni vagina que tú querés si si dile fluye fluye vamos a ver que lo que es vamos a ver meterle una cotorra ahí métele métele pile de labia a ver si cae aunque en verdad antes de todo según yo no va a caer llévate de mí no pero vamos ve compañía ya sabe si no cae espérate ella te va a preguntar por mí si te pregunta por mí tú le dices run run y aquí está run salió tú le dices así mismo run salió con un primodel ahí yo estaba hablando con el pollo madre ahí mismo me colgó que ve y dejo el juego abierto como tú me lo apoyas madre le puedo decir que una broma no 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 que tú me estás explicando algo el servidor tú le dices y mira run porque yo le dije a ella que yo iba que yo iba yo iba joder que si te cambia el ID que si te cambia el ID no porque yo no me voy a ver si pero se va a ver cuando tú estás dentro del juego te cambia el ID para qué mire tú te cambia el nombre y yo te cambio el ID ahora está bien run tú te llamas rondo a menos tengo que poner un nombre pero Tomás Tomás ya me ca me voy a poner Tomás el ID cero que ella te pongo el que tú quieras el ID 20.000 el que tú quieras 20.000 no va a sospechar no y por qué el 20.000 no ella no va a sospechar loco porque no no sigo siendo ID cero loco ah no pues se movió espérate ah ok ya el ID cero yo me llamo Dicaprio ahí dice ahora pero ponme ponme un ID más alto loco el ID cuál te pongo no un 18 18700 que sé yo una vaina así pero el 99 si si está bien nitido ahí se ven ahí se ven no no pero ahí no se ve ya tú me estás viendo ahí ok no pero metela para el agua metela para la métete la vaina en el agua ven que ahí yo te veo bien ahí 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 te vemos con el agua ojalá dale el hueso metale el piel de cotorra hablale hablale con la seta que pasó oye esto está duro aquí llevo a hacer un video mañana tengo un negocio aquí un negocio a ver ay mi madre qué clase de negocio entonces a ti te va a interesar mientras no sea nada malo a ver dímelo qué pasa esto hey hey alguien de habla alguien de habla usted ya te di eh déjate que ya va a escuchar después la botulia está bien no no tú sabes de no tú querías que tú qué tú sabes que yo voy a yo voy a yo voy a voy a voy a yo yo mando el formulario yo 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 mandé el formulario yo mandé el formulario yo tú mandaste el formulario claro yo mira Harley las dos veces que tú has mandado para mandar el formulario las dos últimas veces o sea esta y la anterior yo lo he mandado y ahorita lo mandé igual apenas sale yo te lo llene dime y si está mal y si está mal el formulario oye no pero mira todas las preguntas que están ahí tú me las haces yo me las sé ok 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 mira el negocio que tú tenías no llenes formulario y con lo que yo te voy a decir yo te voy a meter estafa así incluso yo te voy a poner moderador y de todo pero qué qué negocio tú tienes que decir es verdad que vamos a ir para el puto y nosotros ¿cómo? vamos a ir para el puto y nosotros no tú me estás vacilando en verdad pero no de verdad no de verdad no si es a cambio de eso no olvídate prefiero quedarme siendo canguera tú eres loco no no oye dile que tú tienes una bonita foto de perfil la lealtad no se negocia es bueno dile en verdad tú me gustas tú estás grabando tú estás loco Ali en verdad ay mi madre repite pero va acá espérate no hombre no no hombre vale uno hablando contigo y uno si quiere coja deja 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 vea acá vea acá vea acá vea acá vea acá si fuera reyes de una vez de una vez de una vez va para el puto si fuera reyes pero tiene suerte ya es otra vaina otra vaina porque preguntale si te va a hacer otra vaina porque reyes está solo la de uno la de como fue como fue porque reyes está solo le hace falta compañía le hace falta compañía dile pero a un putero se va a hacer vaina yo no y le van a dar un cargo así imagínate o sea yo quiero un cargo así pero yo no voy a dar lo que tú me pides no no oye tú eres loco jamás no no con no mira te estoy diciendo tú dijiste que si fuera con reyes que tú lo hubieras dicho es diferente es diferente entonces que no sea con el ID 0 entonces lo de ayer que no sé que cosa dime algo que pasa hola dime tú como así como así que dice que pasa que pasa que pasa dile a ver mira 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 yo te voy a picar en verdad mira mira yo te voy a picar en verdad me voy a picar mujer a mi esto no se hace se me ve pana se me ve pana ¿No lo estás diciendo relajando tú? No, de verdad, de verdad Dile tú me gustas Dile tú me gustas, me da todo lo bonito No, no No, no, tú me estás vacilando No, no, está bien, no, está bien, está bien, está bien Vamos a ver, vamos a ver Entonces ayer lo que le pude decirte haré ¿Qué fue? ¿Qué le dije yo ayer? No me acuerdo, ¿no? No, no, tú me estás acuerdando Dime, dime, pero dime Estamos solitos, estamos solitos Pero dime, ¿qué le dije, dime? Y yo, y yo, y yo estaba así Y yo estaba escuchando todo, escuchando todo Ajá, pero dime Ah, sí, estoy escuchando todo ¿Estás enamorado, no? No me des tantas vueltas, dime, ¿qué le dije? Me va a decir, diga, estoy callando nadie Pero, ¿cómo? Sí, esto no era la de Reyes Yo, no, nada No, diablo, pero, pero, ¿por qué tú no me quieres decir? Entonces estás diciendo mentiras y tú no me quieres decir Decí, pero, ¿decí hay qué? ¿Tú no estás diciendo de que yo le dije algo? Yo tengo un video con un mandanpera Déjame buscar el video para verlo por lo que te diga Dale, dale, por lo que yo le escuché también Está bien, espérate Pa' mí que ya le dijeron, compay Pa' mí que el ID9 le dijo Sí, déjame ver, espérate No, hombre Déjame buscar aquí Ahí me dijeron Dije que yo estaba solito ayer Y pide vaina Busqué eso Ya grabé, grabé, compay Sí A ver, sí Yo me ve Diablo, loco Cuatro, guasaje Espera Ey, pero, ey Dije que es de ella diferente, compay ¿Qué te parece eso, loco? 31 ¿Cómo fue, Ale? 21 Dije que, ah, pero ella es diferente Sí Mira ese hijo de puta Déjame ver, déjame ver Mira cómo me jaló ese tigre, el loco ¿Quién? El 19 Uy, uy, uy Ey, son palones Ay, no, mi Ya, pero él me lo dijo en el juego, juega No, pero mira Mira, fuere, cuero, fuere, cuero Ustedes, ustedes están muy diabraros Oye, escúchame algo Escúchame algo No, no, no A mí nadie me quita esa duda Ey, nadie me quita esa duda Hasta que yo descubra eso Bueno, si Nadie te la quita No, no me la quita No me la quita No hay nada Porque, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Dime tú ¿Con qué sentido? Yo voy a hacer eso Ustedes no, nadie No, no, pero ¿con qué sentido? Eso no es así No es así como tú piensas ¿Y por qué el padre metió la ruga en allá? Porque él es miembro de un cabrón ¿Por qué? ¿Por qué crees que para allá? Pero él también Él también le pasa allá Porque él también mata gente Ayuda No, no, no Si es staff Oye Eso es mentira Me vienes a decir tú a mí Runo De que él no para Él es staff No, no, no Yo me entiendo Dile, dile Pero él me dijo que Eso no es verdad Eso no es verdad ¿No? Es para allá Porque él es parte de la runga Revísale la celda Para que tú veas Dale, va Dale, revisa Córtalo ahí ya Bueno, mi gente Dime, creo que lo vas a decir No, no, no Córtalo ahí, muchachos Está divariando Yo estoy atado Cuando no lo tiene El igualito Está ya normal Eso no tiene malo Oye Él es el que me ayuda a mí Con las pruebas Te reclutan Pero dile Que una broma, compay Vamos a dejarle en tu Esa es mi mano derecha A ver si me dice A ver si me dice No significa nada más De que tú me estás hablando Yo te aviso Si no tienes pruebas concretas Él puede ser un R de la casa Yo voy a buscar La prueba suficiente para él Un R de la casa